Le he dado mi dirección a tres familiares que entraron por la frontera. Tendré problemas con mi residencia, la tengo desde el 2005. Cristina, no lo creo. Ahora, si usted pagó para ayudarle a sus tres familiares para entrar con Coyote, si usted los fue a recoger, si usted los transportó de la línea o del aeropuerto a su casa o de un estado a otro, los fue a recoger, pues ya participó usted en lo que le llaman tráfico de indocumentados, aunque no sea por frontera internacional, sino dentro de Estados Unidos. Entonces, ahí sí le afectaría el solo darle su dirección y decirles, querido primo, sobrino, hermano, padre, madre, esposo, aquí está donde vas a llegar, aquí está mi dirección por si necesitas algo. No, no lo creo. Ahora, si los detienen y ellos dicen por miedo, sí, ella me mandó dinero, pues puede quedar registrado y cuando usted se quiera hacer ciudadana, puede ahí salir que usted participó en tráfico de indocumentados, lo que en inglés le llaman smuggling. Entonces, ojo, hable con esos tres familiares y dígales que no mencionen absolutamente nada de ustedes, solo que tienen la dirección porque toda la familia sabe dónde viven, se escriben, se mandan dinero, etcétera, y por eso tienen la dirección, pero nada de participación en traerlos. Excelente pregunta. Gracias.